Bien, si habéis visto en el título, lo que se trata de este vídeo es de hacer un seguro para nuestra pica de peca, ¿vale? Para nuestro pincho. Aquí tendríamos la parte de arriba, bueno, esta es la cazoleta que se baja, pero no se veis para que lo veáis. Y esta es la parte de arriba, ¿vale? Aquí es donde tiene estos dos boquetes, que normalmente suelen traer, que es donde se puede poner el seguro para que nuestra caña de aquí dentro no se salga. Esto, lo seguro de estos, se pueden comprar por dos euros y pico, incluso los regalan cuando compras varias cosas de pesca en la tienda, pero si tienes la mala suerte de que no te lo regalan, por ejemplo, yo, pues vamos a hacerlo de forma sencilla. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar alambre, alambre así grueso, pero que pase por el boquete. Alambre. Un muelle, que este es el mueble que lo he cogido yo de los bolis, de toda la vida. Un muelle, ¿vale? Sencillo. Esta pieza de aquí, que es como una tuerca, a ver si se puede ver, pero que tiene al final aquí como una cúpula. ¿Qué tal? ¿Vale? Ush, que me cae. Vale. Y, un alicate, que el mío está antioxidado, pero bueno, sirve para cortar y doblar. ¿Vale? Esto, yo ya antes de hacer este vídeo ya estuve probando, ¿vale? Mandaron una foto y yo dije, hostia, pues esto lo puedo hacer yo fácil. Y lo hice. Y digo, pues esto se lo tengo que enseñar a la gente. Ah, y bueno, también otra cosa que se puede utilizar para el final. Si queremos que quede mejor, le podemos poner también termo retráctil de cualquier color, ¿vale? Eso ya es opcional. ¿Vale? Pero yo se lo voy a poner. ¿Por qué sí? Porque yo creo que queda mejor así, se lo voy a poner y ya está. Así que, vamos allá con los pasos. Lo primero que vamos a hacer es coger el alambre. Intentar que quede lo más recto posible, ¿vale? Porque tenemos ya restos, pues mejor. Pero bueno. De momento, vamos allá. Vamos a poner el alambre. Y lo vamos a empezar a enderezar. ¿Vale? Un poco de falta coger mucho. Voy a coger un cachito, nada más. Y con esto ya vendrá. No lo voy a ir bien recto. A lo mejor ya podemos ver que esto es más o menos recto. Siempre se puede enderezar un poquito más porque todo se puede mejorar, pero... No se preocupa, es que ya se podría ya por aquí. Me dais un corte. Vamos a cortar ya por aquí. Vamos a ir a esta distancia. Vale. Y tendríamos ahora la varilla de aire. Vamos a seguir enderezarándola un poquito más. Ahora tendríamos que doblarla como en forma de L. Pero una L y que justo en la parte de abajo tenga un ramito más corto, ¿vale? Y que sea más o menos del ancho aquí, lo que sería esto. ¿Vale? Vamos a ir poniéndolo más o menos. Para saber cómo quedaría. Esto es menos así. Bueno. A ver, voy a tener cuidado. Bien. Vale. Yo creo que por aquí ya un poquito más. Incluso aquí. Ando más distancia, ¿vale? Se podría doblar ya. Porque aquí le voy a empezar ya a doblar. Doblamos. ¿Vale? Y ya. Como siempre, una vez después de doblar y todo, enderezar. Y ya tendríamos esta parte así. ¿Vale? Esta parte. Pero me meto por este poquitito de aquí. Y veríamos cómo ya quedando, ¿vale? Ahora cogemos referencia. Aquí justo doblaríamos para abajo. ¿Vale? Y ahora vamos a ver si quedan bien o me he pasado. Me he pasado. No pasa nada. ¿Vale? Estoy haciéndolo así sin que me dices nada. Pues suele pasar. Pero no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Vamos un poquito por aquí. Vale. Doblaríamos por aquí. Y doblaríamos ahí. Doblaríamos un poquito más chico ahora. Vamos probando hasta que entre los dos bien. ¿Vale? Vamos a la cazoleta. ¿Vale? Ahí. Vemos que ya esto entra bien. ¿Vale? Pero esto ahora lo vamos a recortar. Simplemente es para... Para calcular la distancia. ¿Vale? Vamos a ver que entra así bastante bien. ¿Vale? Bien. Vamos a cortar donde nosotros creamos... Que es conveniente. ¿Vale? Voy a dejar una distancia más o menos así. Lo que sería seguro. ¿Vale? Ahí. Un poco con las pinzas ahora. Y ya sé que es ahí. A ver si esto no se me cae. O sea, aquí. Cortaríamos. ¿Vale? ¿Qué cortaríamos? Y de momento lo tendríamos así. ¿Vale? Ahí mismo tendríamos esto así. Que al meterlo aquí... Pues este sería nuestro seguro de momento. ¿Vale? Se levantaría así para quitarlo. Metería nuestra caña y cerraríamos el seguro. Ahora lo que tenemos que hacer es meter el muelle del bólico. ¿Vale? Lo tenemos que meter por esta zona de aquí. ¿Vale? ¿Vale? Porque aquí pondremos como una especie de tope. Y al levantar esto lo que hará es que el muelle que baje todo el rato. Para que cuando atacamos así, aquí metido, no se nos levante. ¿Vale? Ahora siempre hacia abajo. ¿Vale? Entonces, para coger la referencia, lo que yo hago es, dejo la varilla puesta, con el muelle lo meto y lo meto con un poquito de presión. ¿Vale? ¿Vale? Ahí. Ponemos el tope. Veníamos por donde lo pondríamos. Veníamos por aquí. Y una vez que tenemos la referencia, pues, aguanto con esto. ¿Vale? Y además por aquí. Bien. Una vez que tenemos esto así, voy a intentar doblar esto un poquito para arriba. Bueno, básicamente para poder enganchar lo que es la parte, el tope este. ¿Vale? Así que voy a doblar por aquí. Por aquí, por aquí quedará bien. Un poquito más para arriba quizás. Sí. Un poquito más para arriba. Bueno, porque si ponemos esto aquí, sí. Un poquito más para arriba. Vamos a poner tenso esto otra vez. Y ahora veis para qué. Vale, lo hacemos así. Y vemos que esto lo podamos subir. Que se nos salga entero. ¿Vale? Perfecto. Vamos bien. ¿Vale? Que nos salga, que nos des paz que para sacar lo que es esto. ¿Vale? Para poder meterlo y sacarlo. Acordando que aquí abajo también va el tope. Bien. Esto ya hay que hacerlo con el muelle aquí. Porque después no sabemos si nos va a dejar cerrar. Entonces, una vez que está aquí, yo ya corto esto. Para que no nos moleste tanto. Resolante, lo que sería resolante. Vale. Y lo corto por aquí. Un momento más, quizás, ahí. También lo corto ahí. Y se nos queda valer, de momento, así. Esta parte aquí de la muelle. Pues esto lo cortamos al máximo hasta aquí. Tocarlo a tope hasta aquí. Y lo cortamos. Uy. Lo cortamos más. Verde. Muelle bien ahí. Cuidado de no cogernos los dedos, porque... Joder. Todavía es como su choco. Esta madre. Aperta más ahí fuerte. Y si se nos dobla, no pasa nada. ¿Vale? Después lo pondremos recto. Ya está. Vale. Ahí está. Bien. Una vez que tenemos esto aquí, yo cortaría un poquito más. Porque me ha quedado un poquito larga. Entonces, vale. En el tope ya iría aquí metida presión. ¿Vale? Y quedaría aquí abajo. Bien. Entonces esto lo apretito más. O corto un poco. Intento apretarlo un poquito más. Lo que pasa... Vale. De momento creo que no lo puedo apretar más. Vamos a meter en el metal. Y ya ves. Entonces. Como aquí podemos ver que va un poquito largo. Lo que he dicho antes. Intentar cortar esto. Sin cortar todo. Que va a costar. Pero bueno. Vamos a intentarlo. A ver. Vale. Se ha sacado ahí. Voy a sacarlo un poquito más. Ya va a ser difícil, pero bueno. Ahí está. Vamos a cortar. Otro poquito. Pero ahí está bien ya. No estoy seguro. Vale. Y ya vemos como aquí es la curva. Ya es más chica. Y ahora podemos apretar mejor lo que es esta parte de aquí. Así. Y ya nos entra ya esto perfecto. Apretando siempre con presión. Quedaría bien engancha. Vamos a terminar de apretar esto de aquí. A ver si no se me dobla otra vez. Vale. Ahí está pegado al tope. Y bueno. De momento esto quedaría así. Vale. Veis la función del muelle, ¿no? A ver si se ve bien. Ahí. La función del muelle es que esto baje. De manera que si lo ponemos aquí. Baje solo. Que cueste levantarlo, ¿vale? Bien. Esto se puede hacer así. Pero por eso yo abajo le pongo esto. Para que tenga mejor... Para que se parezca a los que se compran, ¿vale? Para que tenga mejor... ¿Cómo se dice? La estética mejor. Que se vea mejor de lejos, ¿vale? Y esto ya lo tendríamos así. Pero claro. Si no lo dejamos así, pues no vale. ¿Qué hacemos? Lo tenemos que pegar con pegamento. Yo le pongo uno resistente al agua. Que aguanta que te caiga la mano. Ahora. Bien. A cinco minutos literalmente intentando abrirlo. Lo he abierto. Le echaríamos ahí pegamento. Buena cantidad. Cubra lo que es todo el hueco. ¿Vale? Y aparte... También... Podríamos echarle un poquito con lo que es el borde aquí para pegar los muelles. O sea, los muelles no. El muelle. Ahora que lo que voy a hacer yo, echarle un poquito con el borde también. Bien. Esto lo tapamos ahora. Y esto lo metemos. Aparte de que se tapa un poquito a presión. Pues intentamos también que el muelle quede bien posicionado. Vale. Lo montamos por aquí. Y ya sería esperar para que se seque. Yo lo he estado dejando seco un día. Y ya podemos ver que esto está hasta pegado. Y pues ya así estaría el seguro hecho. ¿Vale? Podemos ver que si lo levantamos se queda así. ¿Vale? El muelle hace su función. Que es bajar siempre lo que es esto. Para que no se suba y se salga la caña. ¿Vale? Lo tiramos por aquí. Y pues ahí estaría. ¿Vale? Lo tiramos por aquí fuerte. Y si lo subimos se baja el momento. Por el muelle. Ah, ya oye. Se ha quedado en el chan poco. Pero vamos a ver. Nada. ¿Vale? Que no se va a levantar. Vaya. A no sé cómo lo levantemos nosotros. Y. A ver que voy a ir. En el poquete. Perfecto. ¿Vale? Ahora vamos a la opcional. Que así está bien ya. Pero para dejarlo bonito. Pues yo lo que suelo hacer también. Es pues. Ponerle termo retráctil. Incluso. Creo que no le ha llegado a dar calor de todo. ¿Vale? Ahora ya vemos que esto está aquí bien pegado. Bien. Vamos a hacer las cosas bien. Que si nos confundimos pues rectificamos y ya. Tampoco. Tampoco va a pasar nada. Bien. Vamos a darle aquí calor. Valiente está bien. Ahora. Ahora sí. Quémarlo. Si lo quemamos que sea lo mínimo. Vale. Ahora sí. Ahora podemos ver que se ha quedado quieto. Que es lo que buscaba antes. Que no lo he conseguido. Pero ahora sí. ¿Vale? Bien. Bueno, es que esto ya lo tenemos así. Pues. Ahora pondríamos el otro termo retráctil. Como hemos dicho. Vale. Vamos a poner otra vez referencia. Que el otro se ha ido a la mierda. Básicamente. Y pues. Lo mismo que el otro o un poquito más. ¿Vale? Bien. Ahora esto si damos aquí. Un poquito de saliva también la curva entra mejor. Vale. Bien. Metiríamos el otro termo retráctil. A ver si esta vez entra mejor ya. ¿Vale? Ya más o menos parece que sí que entra mejor. Este ya está entrando mejor. ¿Vale? Ahí estaría. ¿Vale? Ahí estaría su sitio ya. Bien. Pues vamos otra vez a coger una cerilla. No os voy a dejar de hacerlo con la mano porque es imposible. ¿Vale? Como hay maderita también. Vamos a tomar el fuego. Y. Ahí. Hacemos que se vaya cerrando. A poco. Prisa. Y después. Se quema y queda mal. Vale. Vamos a dejar el fuego. Aquí también. Vale. Cerrando tranquilamente. Vamos a ver como se va cerrando poco a poco. ¿Vale? Y. Pues. Ya lo tendríamos. ¿Vale? Esto esté bien apretado. ¿Vale? Estaríamos. Estaríamos aquí. Y ahora sí que así tendríamos ya el seguro de nuestra caña perfectamente hecho. ¿Vale? Quedaría así. Tal cual. Aquí la caña. No se ha salido por afuera. Quitaríamos el seguro. Sacamos nuestra caña. La metemos. Y volvemos a meter seguro. ¿Vale? Y esto queda súper bien. Bastante estético. Hombre. Si tenemos un. Esta pieza de aquí. La miento oxidada. Pero bueno. Tampoco pasa nada. ¿Vale? Si la tenemos mejor. Sin oxidada y eso. Pues quedaría muchísimo mejor. Pero ya veis. Que todo. Casero. Que no hacen falta grandes cosas. ¿Vale? Ya veis. El muelle de un boli. Y funciona perfectamente. La pieza esa. No sé ni dónde la he sacado. Y un trozo de hierro. Y termo de traste. Mirad que bien queda. Así que nada. Y nos vemos. En el próximo video amigos. Chao. 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 Chao.